amada libertad poeta salvadoreña su nombre ley la patricia quintana marceli estudiante universitaria dejó sus cuadernos por empuñar el fusil y ser parte del movimiento de insurrección e incorporarse la lucha armada en nuestro país se trasladó a la montaña y desde esos lugares nos regaló las más bellas metáforas que acompañaron a nuestro pueblo y fue el canto de su vida poeta multipremiada y reconocida también su poesía ha sido traducida al español al inglés y el francés algunos de sus versos tendré el honor de compartirles a ustedes este día el primer poema que les compartiré se llama cantón y dice sí parece que una gaviota ha desdentado la imaginación de mi canto hoy que el dios de los comales de vacaciones se encuentra olvidando la sed de justicia que mi gente engendra vuelvo al panteón y encuentro la sepultura de la alegría la crucifixión de la risa y tu angustia para ese entonces recurro a la razón de la tormenta para agitar tu rezar y levantarte la mirada pueblo mío para que las ampollas no se te callen y disparen las las resurrecciones a la alegría dignidad a la razón y libertad para los corazones leila quintana nos permite compartir con ustedes un saludo muy especial al frente internacional de artistas y escritores para la libertad por celebrar el evento mundial día internacional de la insurrección cultural un abrazo para ustedes hermanos continuamos el poema pueblo ni siquiera respirando tu ausencia puedo creer que navego lejos de vos y es que llevo tan dentro que es imposible despintarte de mi faz estás tatuado en mis pasos mi camino sobre tu nombre lleva mi sol tu imagen refleja todo lo mío empuña la voz que nos grita en el silencio del dolor cuando te nombro aquí en en esta opaca distancia hoy revivo tu nombre tu sol y tu esperanza vos hombre niño mujer mar aire desierto agua te nombro también leila nos cantaba a la esperanza en su poema dice lo siguiente abro paciencia de la tierra busco en ella un mar donde desembocar mi aliento porque desde que la sangre me recorre por las calles he perdido el niño nace un huracán de mirada fría parezco de pueblo y aún así vuelo a cafetal para construir desde el silencio una biblia también que lo dejó leila quintana en su poema no lo dice lo que dejo a vos los nietos de los que nunca pude entrar mis zapatos agujereados porque nunca amanecieron el coraje que mi fe en voz mantiene el brillo en la almohada de la esperanza la marcha que no pude entretener porque el cincel de la oscuridad me acorralaba la casa de mi locura donde dejo las furiosas letanías de tu vientre y finalmente mis caminos en ellos encontrarás regada la madrugada un sinfín de cabello bañado de oro y mi corazón vestido de la mirada por un rayito de sol que en mi balcón asoma un saludo desde el salvador soy Amapola poeta salvadoreña